Día 1 en Qatar Mira, ya después tenemos la travesía Allí en el día que llegamos Terminamos durmiendo como a las 4 de la mañana Pero están súper cómodos O sea, este sitio está mucho mejor que lo que lo original Sí, demasiado Vamos allí a un supermercado Y vamos a preparar desayunos Porque en este sitio tenemos cocina No, terminamos cocina hoy Créeme este ¿Tú no ustedes saben lo que dice que estamos a cocina? En todos modos Hola chicos, antes de la mañana Antes de la mañana Antes de ir al supermercado Vamos a caminar un poquito Y vamos a hacer un chino de movilidad O sea, post line Estos son todos los apartamentos que nos trajeron ayer Están todos nuevecitos Tan tan nuevo que todavía tienen un poquito de polvillo O sea, la construcción la terminaron antes de ayer Miren los top signs 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 Ok, esto se supone que es un food court Y eso, un supermercado Primero vamos a chequear el food court Aquí hay mucha cosa Está todavía bien nuevo Ay mire, ese sistema es buenísimo cuando abro Tiene jugos naturales Pero sí, nos queda súper cerca la casa Tiene muy buenas, bueno Tienen opciones de comidas Y ahora vamos a ir al super Porque la verdad que la comida de ayer Era como más como lunch, dinner, situation Postres y... Como cosa más pesada Miren que cool Un ATM to go Llegamos al super Pero es como que algo se ve diferente de la época ¿Por qué no vamos a ir a la época Chicos, nos pasamos Pero tenemos comida Mucha comida Mucha comida Desayunamos aquí, nos llevamos un snack Y nada más cenamos en la calle Exactamente, smart Smart Claro, ya que tenemos cocina Y que ni siquiera en Bali tenemos cocina Así tal Travelling Travelling one one Esto fue lo que compramos Huevo, frutas, aguacate, peppers, pan y wraps Feta, tofu, gineo, jamón, queso, pollo, hummus, mantequilla, peanut butter y sal Y también compramos agua y compramos coca Porque a día lo que bebemos mucho en Bali cuando hacemos ejercicio Cuando es mucho calor Porque como un Gatorade te hidrata Lo conseguimos así Y todos aquí hacen mucho calor Ah, y yo conseguí esta Doctor Burgers como en Estados Unidos Solo tienen el Asian Veggie Burger Siendo las 11 de la mañana Voy a hacer el desayuno Y tienen de todo Los señores tienen paila, vaso, plato O sea, yo me voy a quedar a vivir aquí Un poquito de todo, o sea que nada Donde... O sea, señores, esto es... Es de mi Thanksgiving dinner Nos vemos en un rato Después de aquí nos vamos a bañar, cambiar, alistar Whatever we have to do Ya son las 12, punto Y después vamos a salir Esta vez yo creo que nos levantamos súper temprano Para los pocos de dormir Yo siento que yo estoy bien Para los pocos de dormir Ahora, el juego de nosotros es tardísimo De noche, o sea que yo No, seguro vamos después del juego que había emitido Anyways, feliz Feliz Thanksgiving, señores Feliz Thanksgiving, feliz desayuno Ya si, ya si Nos vamos a pasear Vamos al Museo de Historia de Qatar Y después vamos al Suk Waqif Que es como un mercadito antiguo Más un poco de turismo Y después, el debut Soñado de nosotros En el Mundial Qatar 2020-2022 Estados Unidos contra Inglaterra, no voy Updates Acabamos de llegar al Museo Al National Museum of Qatar Nos preguntaron de que si teníamos tickets No tenemos tickets O nos lo vamos a averiguar Pero es como Para chequear un ching de la historia de Qatar Ver cómo ha sucedido todo Cómo ha sucedido todo Cómo ha sucedido todo Entender un poco Y nada, después caminar un rato Está chulísimo, en verdad Por afuera La arquitectura está perísima Y nada Ese es el plan de hoy El juego es esta noche a las 10 Eso vamos aquí Vamos a hacer un ching de turismo interno Y ya después el juego Ahora son las 2 Así que nada Ahora le enseñamos el Museo de Qatar Ya salimos del museo Miren el aquí atrás Muy cool Todo lo bueno de Qatar Y ahora nos toca nuestro lunch break Que Guillem pacó una mega lunchera Entonces encontramos aquí afuera del museo Como unos banquitos, una escalderita Bueno, el museo estaba muy interesante Habla como toda la historia de Qatar Un tiempo que yo era nómada Y vivía en el desierto Y se movían de un área a la otra Cómo se fue desarrollando En el año 1950 Fue como que empezaron a exportar aceite Y ahí fue que ya todo cambió Todo empezó a desarrollarse Todo cambió Progresivamente Hasta que en 1970 se independizaron Y ahí fue ya como que el boom Entonces se ha vuelto como este lugar Sumamente moderno Pero que mantiene su cultura Bien orgulloso Su cultura y su tradición Estuvo interesante el museo Una buena mezcla No, es que hay hoy en el menú del día Ta-ta-ta-ta Esto me recuerda tanto a Rusia Cuando comíamos papa Nosotros no Es verdad Tenemos dinero O sea, no estamos broke Esto no lo hacemos porque estamos broke Es como Es como Como que nos gusta En vez de comer en ese café Que seguro como que es súper bland la comida Para eso como menos la comida Y en serio Ahora Como tuvimos la situación de la habitación Que no había Que nos mandaron otro sitio Nos van a devolver lo que habíamos pagado O sea, nos van a devolver lo que habíamos pagado En este sitio Nos estamos buscando gratis O sea, que no es ni siquiera Es una cuestión de dinero Es literal Como que No sé Como es nuestro instinto natural Es como lo que Tenemos que No comer fuera todos los días Tenemos un snack Sí, yo quiero snack Aunque yo debería comer algo La gente la de esa ahí Tiene un sándwich Con un veggie party Yum Una lonja de queso Yum Un servicio de pistacho Y una barrita de granola Servicio de pistacho Yo quiero ver como te dice eso Mi lonchera Tiene un wrap de vegetales Con hummus y pollo Tiene un wrap de mantequilla de maní Con Bananas Con bananas Tengo una manzana Y tengo una granola Y ya Comimos Son las cinco y media Ya Está súper oscuro De repente Yo vi como en el cielo Y yo digo Guille Tenemos que irnos ya O sea Está súper oscuro Tan tarde Y no eran las cinco Para salir de ahí Eso fue un día Habían tantas salidas Como que tú ves Que tú puedes salir Ya tú estás cerca De donde vamos ahí Pero cada vez que íbamos Y nos acercábamos A la salida No decían No, no puedes salir por ahí Y era como que literalmente Era como que ¿Dónde está ese carro? Y era como Nooo A la otra vuelta Larguísima Por una salida Pero nada Tienes que hacer lo que los locales hacen Salimos Y ahora estamos caminando Dando nuestra súper mega vuelta Ahora íbamos ¿Cómo se llama el donde vamos? Oh Que ya acaba Hela taxi No, no va a dejar A ver precio económico Hello Thank you, sir Entramos en taxi Tenemos tiempo un poco arriba de nosotros Sí Porque nunca hemos ido al estadio Está supuestamente un poco lejos Entonces no Yo quisiera irme por lo menos Dos horas antes salir para allá O tres horas antes Luego es a las diez A las diez Son las cinco Pero queremos como Ranguear un rato aquí Sí Sí Aquí está Tú oyes la bulla Y todo el mundo se pone a buscar las pantallas De todos los restaurantes Es que por cierto Hoy estás jugando a Qatar contra Senegal Contra Senegal Sí Entonces está toda la gente de aquí De la calle Viendo, buscando Y este sitio está loquísimo Porque hay muchísimos restaurantes Imagínate Todos los restaurantes Prendidos Lleno de gente Super fancy Aquí es que están los cuartos de Qatar Aquí es que están los cuartos de Qatar Sí Bye Muy chico Muy chico Aquellos lo están vistiendo como ellos Genre Macio Buwa Biology cohido дня SASA Sri ¿Ya se siente? El mercado está chulísimo tenemos que venir y dijimos vamos a volver mañana de día porque hoy lo hicimos como muy rápido y vimos varias tiendas está muy cool pero ahora como prometido vamos para el juego el estadio son las 7 y media el juego empieza a las 10 de la noche pero aquí desde este mercado salen guaguas directo al estadio gratis porque tenemos la tarjeta de tal jayacar que es el aire que se usa aquí entonces nuestro primer juego el mundial en 2022 tan esperado ha sido un día súper chulo hemos conocido mucho de catar movido de la área de la cultura de la gente y todo está sumamente agradable es del tipo de vaina que siempre pasan en los mundiales que por el ambiente del mundial honestamente todo se siente como el país se pone felices y como perfecto tú entiendes que un turista se compró su cosa y el policía y el policía le dijo espérate dejamos arreglártelo o sea es un tipo de cosas que no salen en las redes y deben salir un día muy bonito complementar con el juego de estado sino en inglaterra desde el estadio al bayat mañana tenemos un tour súper temprano en los duns en los sand duns como desiertos no descansa no vinimos aquí para descansar siempre nos vamos a montar aquí cinco días vamos a tratar de sacar el provecho y con ustedes lo más que podamos una barrita llegamos la verdad que me adormí en el bus que duró como una hora guau más de una hora son las nueve nos salimos a las siete y media pero nada activamos esto fue lo que venimos y está fridísimo ok terminó 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 0-0 mejor que perder si honestamente todos jugó muy bien esa es la realidad el de la primera parte o sea le tomó 10-15 minutos entre el ritmo pero después dominaron crearon oportunidades se vieron que una pena que no cayó el gol y nada se van con el 0-0 pero pero el 0-0 deja deja la puerta abierta al tercer partido para clasificar yo creo que el próximo partido contra irán ganándole irán independientemente de lo que pase en inglaterra wells eeuu pasa o sea que positivo positivo un fútbol muy bonito honestamente pero en contra de todos los pronósticos entendía que inglaterra iba a bailar a bailar pero no fue así muy bien muy buen partido si lo disfrutamos lo disfrutamos y entonces nada ahora vamos estamos caminando la guagua tiene como unos express buses que te llevan de los estadios al centro de la ciudad en doja nos lleva directamente donde nos estamos quedando el apartamentico y nada yo creo que nos vamos de un baño y directo para la cama mañana tenemos un tour a las 9 de la mañana ya son las 12 12 y 10 12 y 10 y es como una hora y 15 el estadio a la casa nos vemos mañana